Pese a las instituciones y programas de prevención existentes, las mujeres y la familia junto con ellas siguen siendo objeto de violencia, que finalmente terminan dañando a sus miembros más sensibles, como son los niños. El compromiso interinstitucional consiste en que los operadores de educación, de justicia, que tenemos trato con las víctimas de violencia familiar, nos fortalezcamos tanto como instituciones, tanto como profesionales, nos sensibilicemos con la problemática y brindemos una atención de calidad, principalmente adecuada y oportuna. No, el número de registros todavía no comienza a disminuir. ¿Está incrementando? ¿Hay incremento? A nivel nacional tenemos un incremento, a nivel local también, pero ahora estamos saliendo nosotros a los pueblos a hacer un trabajo de campo, a hacer un trabajo preventivo, como les dije ahora en cinco escenarios, pero fundamentalmente en asentamientos humanos y pueblos jóvenes, con madres de los PRONOEIS, con madres de CUNAMAS, con las organizaciones sociales agrupadas en los diferentes programas sociales. Esta es la realidad que nos muestran las cifras de mujeres víctimas de violencia, acogidas en la Casa Refugio de la Mujer, que en lo que va del año asciende a un 30% más en comparación con las estadísticas del año 2012, según informó su administradora, Guadalupe Cruz Palma. Nosotros hemos tenido más o menos un incremento de un 30%. Es bastante. Es bastante, es bastante. Por eso es que nuestro trabajo se ha redoblado, para lograr nosotros comenzar a frenar ese incremento. En dos palabras, a trabajar en forma oportuna en los plazos que nos establece la norma y brindando una atención de calidad a los usuarios, a las víctimas de violencia. Haciendo alianzas estratégicas, en este caso con UGEL, para poder realizar un trabajo más coordinado con todos los padres de familia. Sabemos, pasan de 100 que atendemos nosotros, que brindamos el patrocinio legal. En lo que va del año. En lo que va del año. La administradora de esta entidad, que como su nombre lo indica, da refugio y asesoría a la mujer, que se encuentra siendo víctima de violencia, dijo que en estos momentos se encuentran 17 mujeres, muchas de ellas con sus menores hijos, albergadas en esta institución. Bueno, en Casa Refugio de la Mujer, en este último mes que ha pasado, hemos llegado a albergar a 17 mujeres, solamente en un mes. Y las denuncias son muchas más. Sí, la mayoría va con un promedio de 3 a 4 niños. ¡Gracias!